La Familia Flores de Chocas Chupa Rápido Chupa Rápido Hey, microchiles Chantal Chantal La Familia Juarez No se dice nada Muévete 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 Hey, microchiles Agárralo 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 por favor Borracho, borracho Me diste robaste esa hija bandido Borracho no tiene la culpa Si no Si no, tu hija por seguirme Borracho, borracho Me diste robaste esa hija bandido Borracho no tiene la culpa Si no, la borracha por seguirme Muévete 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 Carajo Acá vas a ver vas a bailar Llegó mal así, 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 así Al amar, al amar, al amar Al amar y por la llorar Para amar, para amar, para amar Si sabes amar Al amar, al amar, al amar Al amar y por la llorar Por amar, por amar, por amar Pero no, si sabes amar Mueve, no seas así, mueve Muro anaboba, puro payara Mueve, muévete, muévete Mueve, muévete Muro taco había sido Ya quisiera saber Ya quisiera saber Habieron tantas muchachas por ahí Muchachas bonitas y chiquitas, flaquitas Mujerita Hueso mamá por jugadora Hueso mamá por bandolera Hueso mamá, tabla mamá Hueso mamá, tabla mamá Hueso mamá por jugadora Hueso mamá por bandolera Hueso mamá, tabla mamá Hueso mamá, huelde mamá Nada por adelante, nada por atrás Nada por adelante, nada por atrás Nada por adelante, nada Tabla de albermín había sido Sobrita de chino había sido Sobrita de chino había sido Pura calavera A la grita se le respeta Tremendo cuerpazo Tic-tic-tac, tic-tic-tac Es mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando la veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac Es el sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando la veo pasar Muévete Muévete ¿Qué puedo hacer? Escucha lo que te voy a decir, ¿eh? Se acabó el coche, se acabó el maíz Entonces mujeres no se acabaron Se acabó el coche, se acabó el maíz Se acabó el coche, se acabó el maíz Se acabará porque yo se acabará Porque tenemos queridos y acabará Con esta sí, con esta sí Con esta chiquita me voy a Con esta platita me voy a pasar Con esta sí, con esta no Con esta sí, con este no Con esta chiquita me voy a Con esta platita me voy a pasar ¿Quién te acabará? ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre Seré amor, amor, amor Yo para ti ¿Quién te amará? Siempre, siempre, siempre Seré amor, amor, amor Yo para ti Muévete, así, así Muévete, así, así Así, así, así Así, una maja El Cochamarquín Iván Prado ¡La Panterita! ¡Ya! ¡La Panterita! ¡Eso es un chico! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Está durmiendo con vida fuerte! ¡Eso es un chico! ¡Eso no viene allá! Si tu marido se muriera Buena vida pasaría Más abajito de tu casa ¡Eso es un chico! ¡Eso es un chico! Si tu marido se muriera Buena vida pasaría Más abajito de tu casa ¡Choclo, choclo de tu vida! ¡La familia Guarese Barranca! ¡La familia Guarese Barranca! ¡La familia Flora de Yana Rupi! ¡Yana Rupi! ¡Yana Rupi! ¡Yana Rupi! ¡La familia Flora de Chocas! ¡Chocas! 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 ¡El padrino Marricito Quinto! ¡Pico Quinto! ¡Y la madrina Guina Flora! ¡Quítame nomás! ¡Quítame nomás! ¡Un pedacito de tu corazón! ¡Y yo te daré! ¡Yo te daré! ¡Otro pedacito de mi corazón! ¡Quítame nomás! ¡Quítame nomás! ¡El pedacito de tu corazón! ¡Y yo te daré! ¡Y yo te daré! ¡El otro pedacito de mi corazón! ¡Y yo te daré! ¡Y yo te daré! ¡Arriba! ¡Rup, rup! ¡Llegó la rurru! ¡Recuerda va quedando! ¡Y va a prueba la pantera! ¡Rup, rup! ¡Rau, rau, rau! ¡Arriba! ¡Rap, rup! ¡Rap, rau, rau, rau! ¡Rap, rau, rau, rau! ¡Llegó la rau! ¡Súper rápido! ¡Arriba choresa! ¡Rap, rau, rau, rau! ¡Sérvete lleno! ¡Ahí! ¡A la cantina! ¡Una parredita más! ¡Y si viene la banda guerra! 6 y 34 por 55 segundos A las 7 no vamos a tomar caldo Vamos a continuar ¿Está la banda o no está la banda? Ahí está la banda Sin banda no hay matrimonio